Amigos y amigas, pueden observar las mariposas a la orilla de esta quebrada de Yanzanache. Exactamente están allí. Esta es nuevamente la quebrada. Este es donde el camino va más arriba, se encuentra nuevamente la quebrada. También por acá hay peces. Están por allá escolidos a través de la sombra. Es algo maravilloso, amigos, estar aquí frente a la soteja de nuestro país, de nuestro Perú. Para mí es un orgullo. Es un anhelo. Por eso siempre digo, aquí no hay que arrepentirnos. Como peruanos debemos ayudarnos. Debemos poder valorar. Por aquí estamos saliendo hacia la casa. Vamos a llegar a una casa. No sé si tal vez algunos recordarán acerca de las uvillas. En el video anterior donde se grabó acerca de la plaza del Cacao. Ahora estamos dirigiendo desde allí. Pues ahora hay la caigua. Vamos a ver los frutos. La caigua. Y vamos a ver un poco de maíz. También vamos a ver. También hay unas pequeñas gallinas. Y si podemos observar hay un pequeño pollo. Son dos pollos que bajan de aquí de la chacra. Hacia abajo. A la orilla de la quebrada. Como a tomar su agua. Por aquí es fresco. Hay montaña. Hay fresco. Pueden gustar. Aquí los susanos. Los pollos. Podemos ver. Arriba hay un mulo. Eso es. Nuestro mulo de nosotros. Donde andamos por aquí. Ahí está el propio mulo. Es un pasto y para allá está el maíz. Podemos ver. El maíz. Ya está secando. Y vamos. A la casa. Llegando. Un poco cansados. Con el sol. pero contentos de decirle al mundo, de decirle a la gente que aquí nuestras tierras truanas son bien ricas en naturaleza, en animales, en tierras, en minerales, bien. Qué es lo que nos vemos, no vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!